En la ciudad industrial, en noviembre de 2009, sus seguidores le lloran, se estremece la nación, se fue un gran regio montano, de Monterrey y Nuevo León. Fue un jugador de carácter, de espíritu triunfador, su nombre Antonio de Nigris, su público le aplaudió, en ese gran homenaje, que el Monterrey se le dio. Hubo gran tristeza y luto, en todito Nuevo León, que Dios te tenga en la gloria, fuiste un gran jugador, y has inspirado al equipo, para que sea un vencedor. Como un ángel en el cielo, el Monterrey te sintió, y con gran garra y coraje, al América venció, después vencén al Toluca, y hasta la final llegó. Saludos esos rayados, rayados de corazón, que con un ángel, que con un ángel aliado, siempre a su equipo apoyó, y en aquella gran final, al Cruz Azul le ganó. Felicidades rayados, felicidades rayados, viva su gran afición, Dios nos ha dado la vida, Monterrey el corazón, y con un ángel aliado, Monterrey quedó campeón.